¿Y qué título te pongo? Si no sé ni lo que siento Yo y mi corazón, ya sabes, no nos ponemos de acuerdo Le pedí no te enamores y ya ves que él no es cuerdo Hoy palpita más que nunca, pero yo siento que muero Sufro porque no te tengo, alguien más llego primero No sé qué hago aquí de tonto, mendigando amor ajeno Bendita su mala suerte, pero más mala la mía Que me permite tenerte, pero solo compartida Yo te haría feliz mil vidas y otras mil más si tú quieres Lástima que seas prohibida y la verdad es que no se puede Quisiera gritarle al mundo que nos vemos a escondidas Sé que tú también quisieras gritar que eres solo mía Y tú qué título me pones cuando hablas con tus amigas Les dices que soy tu amante o les dices como a mí Que soy el amor de tu vida Yo te haría feliz mil vidas y otras mil más si tú quieres Es lástima que seas prohibida y la verdad es que no se puede Quisiera gritarle al mundo que nos vemos a escondidas Sé que tú también quisieras gritar que eres solo mía Y tú qué título me pones cuando hablas con tus amigas Les dices que soy el amor de tu vida